Mantenemos en secreto lo que nos está pasando Nos miramos y sabemos que así no está funcionando Buscamos cualquier excusa para poder acercarnos Reímos de cualquier cosa, juntos que bien la pasamos Pero esta vez ya no voy a mentir, ya no voy a fingir Quiero que sepas la verdad, que contigo yo quiero tener Una noche perfecta, de locura, de pasión Con tu cuerpo, junto al mío, cómplices de nuestro amor Una noche perfecta, quiero pasar contigo amor Bajo las estrellas, decirte al oído todas las goces bellas Que yo siento por ti Dejemos de mentirnos y podemos decirnos Sinceramente todo lo que sentimos No ocultemos más, los dos queremos Una noche perfecta, de locura, de pasión Con tu cuerpo, junto al mío, cómplices de nuestro amor Ya escuchaste otra vez, destino único para vos Desde el primer día en que nos vimos Ocultamos lo que sentimos Y disfrazamos con esta amistad Lo que en verdad estaba pasando Ya no perdamos más el tiempo Aprovechemos nuestro momento Y hagamos realidad Una noche perfecta, de locura, de pasión Con tu cuerpo, junto al mío, cómplices de nuestro amor Y ya escuchaste otra vez Estilo único para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!